Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en Diálogo de Reaper Souls, estamos en el parche 2.6.5 en el reino público de pruebas y en este vídeo quiero hablaros del mejor mago que hay actualmente en la temporada 17. Con el mejor, quiero decir, aquel que ha llegado al nivel más alto de fallas superiores en solitario. Este personaje, esta configuración, es la que se conoce como Bazooka Star Pack, ¿vale? Este bicho está en una 137 en solitario, no sé si va a salir así del reino público de pruebas, la verdad que lo veo muy fuerte, pero bueno, con 7.000 de parra con una 137 me parece un nivel bastante alto. ¿En qué consiste? Bueno, esta es la mecánica de pacto con las estrellas que conocéis desde hace mucho tiempo, básicamente suelta un meteorito y ese meteorito hace un daño simplemente ridículo, hace un daño que es un 20% más alto por cada punto de poder arcano que gastemos. Pero es que además eso se combina con el arma temeraria que incrementa todo el daño un 325% mientras canalizamos, con el sigilo grabado que incrementa el daño un 150% mientras canalizamos, con el manto de canalización que incrementa el daño un 25% mientras canalizamos, otro 400% a meteoritos, otro 900% a meteoritos, otro montonazo de daño vario a fuego o arcano, y ahora lo que se le ha incorporado es el arconte. El arconte tiene una pequeña cualidad y es que cuando te transformas en arconte ganas esto, cargas de arconte. El arconte potencia su daño creo que es un 6% por cada carga, ¿puede ser? Un 6%. Cada enemigo que mata mientras estás en forma de arconte aumenta un 6% el daño infligido durante el tiempo restante del efecto. Pero es que esto además lo podemos llegar a duplicar, es decir, cuando llevamos equipado el swami, lo que sucede es que cuando terminamos un arconte automáticamente se nos almacenan las cargas. Si somos capaces de entrar en el segundo arconte teniendo las primeras cargas más las segundas, si en el primer arconte hemos sacado 100 cargas y en el segundo nos dan 50, vamos a meter con 150 cargas el siguiente ataque. 150 cargas a 6% de daño por cada carga, pues echar cuentas, ¿vale? Es cerca de un 900% de daño extra. Es mucho daño. Bueno, pues esta cosa, esta mecánica, que a mí me parece de las más difíciles de jugar del juego, si no la más difícil, está ahora mismo en 137 porque es simplemente absurdo el número de multiplicadores de daño que puede llegar a tener. Tenéis que entender que esta mecánica, a los que la queráis jugar, va a requerir de bastante entrenamiento para sacarla. ¿Por qué? Porque la mecánica, lo que es la forma de jugar, la voy a explicarlo en un momento por si queréis cerrar el vídeo aquí mismo, es bastante compleja. Consiste en lo siguiente. Lo primero de todo tenemos que tirar la onda expansiva para aumentar nuestro daño por cada enemigo afectado. Vamos a buscar por aquí un enemigo. Eso lo que va a hacer va a ser potenciar nuestro siguiente ataque, el que sea. De hecho, creo que también llevamos primero la turbina arcana. Vamos a poner la turbina arcana para que veáis cómo funciona. Lo primero de todo, con la turbina arcana debemos aumentar nuestras cargas de turbina arcana para que nuestro siguiente ataque tenga más daño. No se me ha puesto todavía, está en ello. Vale, ya la tenemos. Ya tenemos las 5 cargas de turbina arcana, ¿de acuerdo? Los 5 momentos de claridad. Ahora la mecánica sería, primero onda expansiva. Ya tenemos la onda expansiva, ya tenemos la turbina arcana. Ahora, tenemos que tirar el meteorito y en el tiempo que el meteorito tarda en caer, dar un autoataque, canalizar y transformarnos en arconte. Hay que hacer todo eso en la duración de un segundo, os lo muestro. 1, 2, 3, arconte. ¿Vale? Esa es la mecánica. Si lo miramos a cámara muy lenta, lo que acaba de suceder es que en el tiempo que cae el meteorito, yo he dado un autoataque, he canalizado durante un segundo y me he transformado en arconte. En el momento que yo me estaba transformando en arconte, ese meteorito estaba impactando. De modo que tiene el multiplicador de daño de la canalización, que tiene el multiplicador de daño de los números del arconte y que tiene todos los multiplicadores de daño. Claro, cuando yo suelto el meteorito me quedo a cero de recurso. Como me quedo a cero de recurso, para poder canalizar tengo que dar un autoataque. Ahí es donde entra la complejidad. Tengo que ser capaz de hacer 1, 2, 3, 4 en un fragmento de segundo. Lo repetimos para que lo veáis. Lo primero de todo, acumulamos las cargas de la onda. Lo siguiente, conseguimos los 5 momentos de claridad. Y ahora volvemos a hacer. El combo básico que tiene esta build sería meteorito, autoataque, canalización. Meteorito, autoataque, canalización. ¿Vale? No tiene más. Ese sería el combo básico. La versión mejorada, la versión potenciada, es la que estáis viendo del arconte. Acumulamos las cargas, 5 momentos de claridad y entonces es. 3, autoataque. Mano derecha, arconte. Ya está, no tiene más. Esa es la mecánica. A mí personalmente me parece bastante compleja. De hecho, en la versión que se utiliza en falla superior de grupo, llevas una habilidad más. Te quitas la armadura de hielo y llevas también el agujero negro, que lo que hace es que te aumenta todavía más un 30% más el daño, un 40%, lo que sea. Me parece una mecánica compleja porque tenéis que ser capaces de aplicar en 20 o 30 frames, en muy poquito tiempo, un montón de habilidades. Bueno, vamos a ver qué tal. Acumulamos los momentos de claridad. ¿Vale? Llevamos 15 cargas, por ejemplo. Ya tenemos los momentos de claridad. Repetimos. Meteorito, autoataque, canalizada, arconte. Vale, gente. Estoy arreglando esto en edición y he pensado que creo que va a ser más sencillo que lo veáis a cámara lenta. Voy a tratar de mostraros la escena, lo que es el combo, a un quinto de su velocidad. ¿Vale? Lo voy a pasar al 20% de la velocidad. Vamos a verlo. Vale, fijaos. Me posiciono. No tiene mucho más. Estoy ya con los momentos de claridad y con la onda. Acabo de soltar el meteorito. Autoataque. Recargo un pelín de recurso. Canalizo. Y al instante estoy empezando a canalizar, arconte. Ese es el combo. Esas son las cuatro cosas que tenemos que conseguir hacer en ese fragmento de tiempo. Y el resultado, pues ya lo veis. Lo repito una vez más. Ahí me estoy acercando. Llevo ya las cargas de la onda. Llevo ya las cargas de los momentos de claridad. Entonces le doy al meteorito. Al instante autoataco. En el momento que recargo un pelín de recurso, canalizo. Y en el instante que estoy empezando a canalizar, entro en arconte. Cuando el meteorito impacta en el suelo, yo estoy entrando en la onda de arconte. Pero tengo el efecto de canalizar y el efecto de haber recuperado un pelín de recurso. Claro, hacer todo esto en este fragmento de 20 segundos es difícil. Es muy complicado. Pero el resultado lo estáis viendo. Es simplemente letal. Esa es la cosa. Digamos que, para que lo entendáis, la canalizada, la canalizada esta de aquí, tiene como un castillo. El tiempo, si nos fijamos, sería el tiempo en el que levanta las manos y las baja. Cuando yo le pulso, cuando dejo de pulsar, hay unos tres o cuatro... Mira, dejo de pulsar. A ver si lo puedo mostrar. Estoy canalizando, ¿vale? Suelto. ¿Habéis visto que ha tardado como medio segundito en dejar de canalizar? Desde que yo lo he soltado. Bueno, pues ese medio segundito desde que yo he dejado de pulsar es el tiempo que tenemos para meternos en Arconte. Ahí es donde nosotros aprovecharíamos que cuando entramos en Arconte no estamos canalizando, pero el juego entiende que sí y mete todo el daño. Mete todo el daño de estar canalizando más el Arconte, más todo. Es una burrada, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar lo que es la build. Os voy a mostrar el equipo. Yo personalmente, si juego esta build, seguramente la juegué sin Arconte y me ponga aquí un teletransporte porque yo no soy capaz, la mitad de las veces, no soy capaz de activar el Arconte antes de caer. Entonces, prefiero aprovechar todo el daño que me aporta la onda combinada con el meteorito, combinada con la canalización, que eso sí soy capaz de sacarlo, que no sumarle el Arconte, que la verdad, pues no siempre soy capaz de sacarlo. Porque todo esto lo tenemos que combinar con elementos, que tampoco queréis que se acabe aquí la cosa. Hay que timear el cooldown del Arconte con los elementos, es realmente muy compleja. Hablaré con Offee para que os grabemos un vídeo porque él la sabe usar bastante bien y así podáis ver un poco de qué va la cosa. Ya haremos... La build se basa en daño de área. Se basa en hacer pulse y tu daño directo será un millón, pero tu daño de área será 500.000 millones. Entonces, buscaremos una temeraria que lleve tiempos, daño de área, porcentaje de daño, media de daño, ¿vale? Con una esmeralda. Y haremos, en este caso, una Arlise. Nuestra supervivencia va a depender del combo de Arlise comparta con armadura de hielo. Os explico para aquellos que siguen nuevos. Arlise lo que hace es que cada vez que te golpean y te van a hacer mucho daño, sueltas una nova de hielo que congela a los enemigos a tu alrededor. De modo que tú realmente, si tienes esto echado con el Arlise, estás todo el rato emitiendo ondas de hielo. Cada vez que esa onda de hielo congela a un enemigo, los antiguos defensores de parta te reducen el daño y sufrir un 12% por cada enemigo congelado. Eso significa que si tienes creo que son 15 enemigos congelados alrededor, por los porcentajes, prácticamente no te hacen daño. Pero claro, tienes que tener esos 15 enemigos el 100% del tiempo. Tienes que ser capaz de arrastrarlos. Entonces hay que crear una pool en triángulo e ir arrastrándolos. Es un poco complicado. Es una mecánica un poco compleja la de supervivencia y a quien le interese investigadla. Luego, entonces el Arlise lo vamos a buscar con hueco, tiempos, probabilidad crítico, daño crítico y ahora vemos unos guantes, los que sea, los guantes dan igual y los tenemos que buscar con tiempos, daño área, probabilidad crítico, daño crítico. Veréis que cada mago diferente lleva unos magos diferentes, o sea, unos guantes diferentes. No importa. La cosa es que tenga lo que tiene que tener que es estas cualidades. Las sombreras buscaremos unos mantos de canalización y los buscaremos con tiempos, área, inteligencia, vitalidad. Aquí las lleva con fuerza porque eran muy buenas pero no tenían la inteligencia que tenían que tener. Bueno, pues gana armadura y ya está. El yermo buscaremos un swami, lo buscaremos con inteligencia, probabilidad golpe crítico, arcano por crítico, súper importante el arcano por crítico y el diamante. Ya, también llevamos arcano por crítico aquí en el escudo, o sea, en la mano izquierda, podemos llevar, perdón, pero súper importante, ¿vale? El arcano de secundario. 14 puntos de poder arcano, aquí no, no sé si se puede llegar a sacar, pero en el yermo también 14 puntos de poder arcano. Pensad que este poder arcano que nos está dando en el stat secundario se traduce en un 20% más de año por cada punto. Si es 14, echad cuentas, ¿vale? Estamos hablando de un 280% más de año en el yermo y un 280% más en la mano izquierda por llevar puntos de poder arcano. Gracias a lo que es la runa de Star Pack. Y haremos una Aquila con, en este caso, la lleva con fuerza, vitalidad, armadura y tres diamantes. En lugar de fuerza, yo personalmente creo que sería mejor la inteligencia. A él le da un poco igual porque él realmente tiene toda la inteligencia que necesita. Tiene 7000 de Paragon y lo que él necesita es armadura. Así que por eso lleva muchos afijos, muchos ítems con fuerza. Y haremos una cadena de fazula con inteligencia, vitalidad, armadura, porcentaje de vida. Y haremos el pantalón. Es el pantalón de las ciénagas. Se está haciendo súper popular esta temporada y lo vamos a llevar con inteligencia, vitalidad, armadura y daño arcanas. Este pantalón solo le cae en principio al médico brujo, así que tendremos que hacernos un médico brujo para farmearlo. Lo llevaremos con dos topazos. Llevaremos unos alarde de Nilfur con inteligencia, vitalidad, armadura y 15% meteorito. El daño de meteorito se puede sacar en botas y en yelmo, pero en yelmo tenemos muchas cosas para sacar y no nos da. Si pudiéramos, claro, le metemos al yelmo el 15% a meteorito. La mano izquierda la buscaremos con daño de área, tiempos, probabilidad, orgullo, peritigo, inteligencia, media de año. No nos da para más, no le podemos sacar meteorito, no le podemos sacar arcano por crítico. Esta sería la mano izquierda perfecta, este sería el sigilo grabado perfecto. Y buscaremos luego un elementos con tiempos, probabilidad crítico, año crítico, hueco. Unosparta con probabilidad crítico, inteligencia, vitalidad y arcanas. Y el amuleto puede ser cualquier amuleto que tengamos que sea ancestral y que tenga hueco, probabilidad crítico, año crítico, arcanas. Resguardo lunar tiene la ventaja de que en lugar de tener un 20% de daño elemental tiene un 25%. Personalmente preferiría llevar un elix que me reduce el daño sufrido al rango, un ojo de elix que me reduce un 35% de daño al rango, un fuego infernal que me dé una pasiva extra, etc. No tiene por qué ser un resguardo lunar, simplemente pues este señor lo tenía y lo ha utilizado. Llevaremos el gran visite en el cubo, las botas ilusorias para tener más movilidad y el zodíaco para tener el arconte permanentemente. El combo de las habilidades ya os lo he explicado, llevamos electrocutar con alto voltaje, rayo de hielo con sangre fría, llevamos también onda expansiva con afinidad arcana, meteorito compacto con las estrellas, arconte con teletransporte y armadura de hielo con cristalización. Combinado todo ello con turbina arcana, más daño cuerpo a cuerpo en audacia, reducción de tiempos y presencia astral. Vale, vamos a ver alternativas. En una 136 tenemos a este otro señor, el combo es muy similar, las habilidades, los ítems, todo es muy similar, seguimos teniendo la supervivencia basada en el Arlise con los Esparta, en este caso llevamos una unidad en el cubo en lugar de llevar un Zodíaco, vale, llevamos la unidad, me parece perfectamente factible llevar la unidad, lleva puestos los Nilfurn en el cubo porque él lleva equipadas las ilusorias, el resto es igual, en este caso él lleva una esencia del tiempo, gana una fijo adicional en el amuleto, lleva, en lugar de daño elemental, lleva tiempos, probabilidad crítico, daño crítico, vitalidad, tiempos, probabilidad crítico, daño crítico, inteligencia, habría sido mejor y tiempos, probabilidad crítico, daño crítico, daño elemental habría sido genial, pero vamos, no sueño con algo tan cojonoso, ¿qué lleva? pues se ha quitado el electrocutar por la daga espectral con dada rojadiza, sea como sea es una generadora, entonces como antes tiraríamos la onda, momentos de claridad y entonces torbillino, autoataque, generadora, arconte, no tiene más, en cuanto al arconte en este caso estamos utilizando el arconte que nos aporta, tenemos varias opciones de arconte, he visto a gente jugar con el arconte de teletransporte para tener movilidad en arconte, como llevo yo, he visto a gente con poder sin parangón que le baja el CD a 100 segundos, no tienes tanta movilidad pero te permite lanzarlo con más frecuencia, yo he visto a gente con el arconte mejorado que te mete un poquito más de daño, en cualquier caso yo soy de la opinión de que el mejor es el teletransporte porque te da supervivencia, ¿vale? en lo presente. Más cosas, pues en principio ya está, lo más tocho que he tenido que comentar sobre este mago es esto, tiene a la zaga, tiene bastante cerca al Virchanto, la verdad que Virchanto me parece súper versátil, se ha sacado con 4.800 de paragon a 133, pero no está a la altura del Star Pack, Star Pack el problema que tiene es que es una build de phishing, vais a tener que hacer muchísima caza de mapas para que os toque un mapa que trabaje bien con Arlise, cristalización y parta, si os caen enemigos de rango vais a estar jodidos, si os caen enemigos con muchos, con Goliath vais a tener problemas, es una build que dependes totalmente del phishing, que conseguís un mapa adecuado vais a poder hacer auténticos estragos, esta es la build que ha conseguido los mejores resultados en el reino público de pruebas, a ver que tal se porta, en temporada, en la temporada 17 que hemos estado probando, llevamos una semana con la temporada abierta, en 125 está Virchanto, aún no ha habido una LON que se imponga, pero yo creo que con el tiempo se impondrá, por el simple hecho es que Starpack realmente tiene más daño, tiene mucho más daño, en cuatro jugadores, tanto en temporada como no temporada, el predominante a la hora de hacer fallas de grupo sí ha sido Starpack, aquí lo tenemos, con 3000 de Paragon, una Starpack que creo que podría superarlos, el combo y la mecánica es exactamente la misma, pero este lleva una rosa a los vientos como anillo que le aporta una cualidad más, ¿por qué? porque no necesita supervivencia, no necesita la unidad, lleva elementos, no necesita la unidad y no necesita ni un Arlise, ni un Karini, bueno, ahí es donde tenéis que hibridar, tenéis que pararos a pensar en que si estáis en solitario y tenéis que daros vuestra propia supervivencia, pues ahí tenéis que combar, también en lugar de llevar la coraza, la armadura de hielo, pues lleva el agujero negro con robo de hechizos que le da más daño, bueno, es lo que tiene jugar en grupo en lugar del solitario. Gente, ya está, 137 en solitario, me parece una habil realmente potente, habrá que echarle un vistazo, yo creo que esto sería capaz de hacerle rival al cruzado, el cruzado ahora mismo está en 138, pero también es cierto que es una persona con 2000 de Paragon más, así que a ver hasta dónde es capaz de llegar. Un abrazo, si esto no es nerfeado seguramente tendréis la imagen de la build dentro de no mucho y una guía con las mecánicas. Gente, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!